cáncer bienvenido bienvenida al canal soy emperatriz del girasol vamos a empezar con tu siguiente lectura vamos a ver qué quieren decirte tus guías tus ángeles tus arcángeles qué mensajes tienen para ti que sean necesarios que tú sepas si tal vez para tomar alguna decisión para brindarte más claridad una carta o dos cartas para cáncer muy bien y justamente cáncer qué tal sincronicidad justamente diciendo que esta energía te va a dar claridad y sale la carta que dice iluminación y iluminación claridad aquí está la otra carta que dice transformación personal cáncer estas estas información que viene trayéndote un cambio si en la base se queda la carta 45 en la carta que dice prosperidad tremenda lectura cáncer mira que estas dos cartas si las que están en la mesa al menos tienen el color morado así que nos están hablando mucho de la ley de la atracción incluso también el cuarzo amatista puede ser importante cáncer la carta de iluminación y transformación personal aquí sale a la luz digamos información que va a ser sumamente importante puede ser incluso una oferta puede ser una oportunidad puede ser un nuevo comienzo pero se siente como un nuevo capítulo en tu vida cáncer esa información o puede ser simplemente una propuesta de una persona o de una digamos de una amistad puede ser un viaje es simplemente una oportunidad para hacer algo diferente cáncer y siento que tú honestamente no lo vas a dudar mucho esta vez no vas a estudiar tanto los pros y contras de aceptar o no aceptar esto sino que vas a dejarte llevar tal vez no una vez de vez en cuando o una vez cada 500 veces cansas siento que muchas veces tratas de acomodarte a la situación pero muchas veces te quedas con ganas de hacer algo que tú realmente quisieras en la base de la carta de la prosperidad obviamente cáncer la energía próspera de tu vida está transformándose también si estás llamando a la prosperidad estás llamando esta energía es decir ya no piensas de forma negativa con respecto al dinero sino que es como que tu relación con el dinero se está sanando y está evolucionando y está creciendo y eso justamente el cáncer hace que tú atraigas esta prosperidad esta abundancia la carta de iluminación vamos a dejarla aquí y la carta de transformación personal me da mucha energía de escorpio la carta de la muerte el arcano mayor número 13 sí pero vamos a aclarar cada una de estas cáncer porque aquí hay iluminación información que sale a la luz que te transforma que te cambia radicalmente cáncer puede ser como dije simplemente una propuesta que tú vayas a aceptar finalmente y esa propuesta muy bien te puede estar conduciendo a esta prosperidad puede ser algo que tú hagas tal vez de momento como un hobby pero que puede muy bien ser o volverse un negocio bastante rentable para ti puede ser algo extra o el hecho de que te vayas de fondo en esa energía y que ya no trabajes tal vez en una empresa aparte así en la carta de iluminación aquí está haciendo referencia esta carta para cáncer por favor la carta de la iluminación seis de bastos aries leo sagitario la carta de la iluminación la carta de la iluminación el mago la manifestación de esta iluminación de este de esta información que sale a la luz 5 de pentáculos el avance se queda la carta de la templanza cáncer la paciencia va a dar sus frutos si yo siento que tú estás siendo bien paciente con la vida estás siendo bien paciente cáncer porque hay cosas que te están poniendo a prueba una y otra vez y es como que ya va a haber algo que va a derramar ese vaso si va a ocurrir algo que te va a hacer sentir como que ya basta no puedo seguir simplemente no recibiendo cosas malas o simplemente lecciones dolorosas y dejar que esto ocurra una y otra vez una y otra vez sin decir nada sin hacer nada por eso es que ahí nos hablan de este cambio de esta manifestación ya te cansas cáncer de que la vida te trate mal si es como que vas a hacer algo radical de verdad siento una energía bastante un cambio muy muy grande un cambio digamos en la forma en la que piensas en la forma en la que hablas en la forma en la que has aceptado tal vez el amor de alguien que ha sido de forma dolorosa que sea de forma tóxica finalmente te liberas o incluso de una situación tóxica puede ser con una amistad con un familiar finalmente cáncer tú tienes las riendas el control del asunto por así decir y gracias como decía gracias a que tú has sido paciente es que finalmente tú puedes manifestar el hecho de salir ganando acá es decir sea lo que tú quieras hacer alejarte darte una oportunidad etcétera las situaciones van a salir digamos inclinándose a favor tuyo porque tú estás manifestando este deseo de querer sentirte iluminado o iluminado es decir de querer tener información de querer saber ok qué es lo que va a pasar yo no voy a seguir aguantando no estos tratos o estos maltratos yo no voy a seguir digamos aceptando las cosas sin decir nada sin emitir opinión no acá hay cosas que van a cambiar drásticamente en ti cáncer sobre todo que vas a empezar a ser más vocal y con esto me refiero a que vas a empezar a comunicar mucho más que antes al menos las cosas que te molestan o si es que sientes o piensas algo vas a tratar de ser directo directa con la persona obviamente no siempre con respeto o de forma sensible si es que tal vez la persona va a ser más como se va a poner muy sensible pero cáncer esta carta que justamente nos habla de iluminación la carta número 27 vas a poder obtener algo grande vas a poder obtener una oportunidad que te va a hacer sentir muy bien una oportunidad que te va a cambiar la forma en la que ves la vida y se va a manifestar sí porque como dije ya estás cansado o cansada cáncer de que las mismas situaciones se repitan una y otra vez si es como que ya no tienes paciencia necesariamente diez de pentáculos nueve de pentáculos dos de pentáculos cáncer el dinero literalmente puede ser un no necesariamente un problema pero como que está en tu mente constantemente pero con ese diez de pentáculos luego de la carta de la templanza literalmente te están diciendo bueno cáncer lo que llega luego de tanta paciencia luego de tanta espera es una oportunidad que se manifiesta para ti que te va a traer esta estabilidad económica que quieres el pequeño niño sosteniendo una de las monedas del cofre están indicando de cáncer está este comienzo en tu etapa en una nueva etapa económica mejor dicho pero vamos a ver la otra carta que nos hablaba está de aquí que nos habla de transformación personal aquí hay un cambio grande sale información a la luz y tú cambias cáncer tú ya no vas a ser la misma persona si es como si fuera de verdad de la noche y antes de empezar justamente la carta de la muerte que le había nombrado cuando dije que me daba mucho la energía de esta carta así de transformación personal la carta de la muerte el arcano mayor número 13 que representa escorpio transformación personal 5 de copas signos de agua cáncer escorpio físis reina de bastos aries leo sagitario presente y acá han salido dos cartas nos vamos a dejar porque ambas se dieron la vuelta la carta del ermitaño y la carta de la reina de copas en la base se está quedando en la carta del emperador cáncer la transformación es el hecho de que no te sientas mal por cosas en tu pasado que no logras hacer o cosas tal vez de las cuales te arrepientes haber hecho si ya es momento de empezar a pasar esa página el universo no quiere que te quedes ahí el universo quiere que sigas adelante los errores que cometiste en el pasado los errores sí que cometiste en el pasado son solamente situaciones temporales por las cuales tú tenías que pasar para que algo más grande se ve para que algo más grande llegue hacia ti si la carta del emperador y mira que después se está quedando el 2 de bastos que justamente si te das cuenta en esta carta ya no está la persona de aquí sola sino que hay alguien y están digamos de la mano sosteniendo ambos el mundo que nos hablan o este mundo de infinitas posibilidades situaciones que puedes empezar a vivir el cáncer esta carta de transformación personal el universo ya no quiere que te acuerdes constantemente del pasado o al menos que ya no te arrepientas de cosas que hiciste o no hiciste porque todo eso que tú has pasado te ha traído algún tipo de sabiduría sí y es ahora que tú lo vas a poner a prueba porque aquí de verdad va a haber un cambio de 180 grados en tu vida va a ser un cambio total si siento que de cierta forma tu economía empieza no solamente elevarse sino que tú vas a cambiar de alguna u otra manera la forma en la que piensas en la que hablas el lugar en donde estás va a haber un cambio en tu vida que va a incurrir gracias a que sale información a la luz si la carta de el ermitaño con la reina de copas creo que eres una persona extremadamente sensible cáncer pero se puede cerrar en sí mismo o en sí misma cuando digamos cuando quiere estar solo sola o cuando se resiente tal vez incluso ustedes cáncer si la carta de la reina de copas es un ser extremadamente sensible pero con mucha sabiduría y justamente eso eso es algo que los describe plenamente ustedes cáncer pero van a ser líderes en algo si van a ser líderes en una situación en sus vidas que puede ser de una forma laboral porque aquí la carta del emperador nos habla de muchas energías digamos económicas que se elevan mucha energía económica o al menos energía de poder incluso también puede muy bien que tal vez algunos estén tratando de manifestar un negocio propio no un emprendimiento incluso tal vez pero aquí hay algo que nos habla de voz de mando por parte tuya es decir vas a poder solucionar un problema que se te presente puede ser un problema que haya con un signo de aries tal vez sí un problema que digamos hablando se va a poder solucionar al menos pero de verdad cáncer estás transformando de una persona completamente nueva sí y se va a anotar lo van a anotar no solamente tú sino las personas a tu alrededor también vamos a ver esta carta de prosperidad la que está haciendo referencia esta carta de prosperidad para ti cáncer la carta del tres de espadas pero si te das cuenta cáncer las espadas ya no están en el corazón sino ya están fuera y el corazón digamos está sanando teniendo en cuenta que nos hablan de prosperidad estás pasando o estás recién a punto de entrar a esta prosperidad sí estás recién sanando cáncer una etapa en la que tal vez nuestra economía no fue la mejor siento que si literalmente está cerrando un ciclo incluso con tu economía también sí pero aquí viene un milagro aquí viene una bendición justamente energía de signo de tierra tauro sí que justamente nos habla del dinero también 10 de espadas definitivamente está cerrando tu un capítulo cáncer en el que el dinero no ha sido digamos tu mejor amigo por así decir pero justamente por eso sale aquí el día de espadas y es momento de enterrar ese capítulo si ya es momento de dejar de sentir pena o tristeza o rabia o frustración por sea lo que sea que pasó incluso si es que tal vez nos despidieron de la nada un día cualquiera y hasta este momento no habíamos podido obtener un trabajo como te dije cáncer sale a la luz información sale a la luz una propuesta para ti que te va a dejar así totalmente en shock y justamente ahí es cuando tú ya estás una vez que esté sanando ya tu energía con el dinero es que finalmente de verdad esta prosperidad se manifiesta así aquí con la carta del del papá no solamente has aprendido una lección cáncer sino que también estás por manifestar un milagro la carta de la sacerdotisa y en la base se queda la carta del juicio y justamente que estábamos hablando cáncer de un milagro tú estás presintiendo que eventualmente cáncer eventualmente tu economía de verdad va a mejorar si no va a ser difícil siempre la parte buena de la vida está llegando también pero tú mismo o tú misma presientes de que tu economía de verdad está por por transformarse no pierdas ese pensamiento si no sucumbas digamos cáncer ante los pensamientos negativos de tu mente porque eso es lo que tu mente quiere que caigas en desesperación en desesperación en desdén así que hay que tratar de no hacerlo no pensar negativamente al menos enfócate en las partes positivas la parte perdón la carta del juicio cáncer es el momento correcto para que un deseo se pueda volver realidad así que una carta más por favor para cáncer muy bien en la base se queda la carta que dice el portal mágico toma coraje y confianza el aventurarse hacia lo desconocido aún así es donde los mayores premios están es tiempo de dar un paso digamos un paso como se dice es como decir con con muchas ganas no como con mucha valentía es momento de dar un paso valiente hacia adelante sin mirar hacia atrás justamente lo que estamos diciendo al final en esta parte cáncer el hecho de ya no recordar constantemente hacia atrás y el pasado así que la otra carta que sale dice cree en la magia abre tus ojos y mira la magia que está todo alrededor en la naturaleza las hadas de las luces nórdicas o de las auroras boreales si quieren verlo de esa forma dicen que eres parte tú de la naturaleza y también parte de la magia así que cáncer luego está la otra carta que dice manifestación sé muy honesto y claro sobre qué es lo que deseas manifestar en tu vida ahora escríbelo en un papel esa es la manifestación el paso uno sí así que momento de manifestar para ti cáncer ya prácticamente esa carta salió volando así que es para ti y dice estás en el camino al éxito cáncer sí prácticamente ya estamos a punto de terminar mercurio retrogrado el 28 de agosto sí y el 23 ya estamos cambiando hacia la temporada de virgo cáncer así que aprovechen el manifestar aquí está la ave en la rama que dice esperando noticias un paquete o una carta esperando noticias cáncer información que llega iluminación muy bien y aquí también muy bien muy bien aquí salieron tres signos si es que son importantes tal vez para ti cáncer signo de leo signo de escorpio y signo de virgo también sí vamos a ver aquí también la letra s la letra q la letra b letra v letra j f y y la letra o también y la letra pueden pausar los cáncer si es que deseas para que puedas ver con más detenimiento aquí hay un ancla tal vez alguien trabaja en la marina o cerca al mar el ancla nos habla mucho de estabilidad de poder encontrar nuestro lugar para finalmente echar el ancla al mar y establecernos ahí tal vez alguien de verdad viva cerca al mar aquí está este pequeño caballo que está a todo galope está corriendo algunos pueden ser caballo en el horóscopo chino e incluso también cáncer pero el caballo está en digamos indicando mucho movimiento la sensación de libertad la sensación de sentirnos finalmente plenos o felices aquí está este corazón con una estrella azul en medio y obviamente el color azul nos habla del chacra garganta una conversación que está pendiente entre tu cáncer y alguien este es un deseo que se manifiesta así es un deseo de corazón es un anhelo real y finalmente aquí hay un viaje que ya sea tu cáncer o alguien realiza hacia ti tal vez que se vaya a visitarte o que tú vayas a tener que viajar también literalmente que hay una distancia que se termina acortando así que cáncer de verdad que todo lo bueno únicamente lo bueno de la lectura se manifieste para ti si es que esta lectura ha resonado o ha conectado contigo cáncer no te olvides por favor el mejor apoyo es dejar un me gusta en este vídeo si es que deseas también un comentario pero no te olvides de suscribirte cáncer para todo el nuevo contenido que va a estar llegando para aquellos interesados en una lectura privada ya saben solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo es que abro cupos así que cáncer muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su cariño su apoyo muchas muchas gracias de verdad un abrazo gigante donde quiera que esté en cáncer y nos vemos muy pronto